La lectura del libro del profeta Ezequiel Esto dice el Señor, a ti, hijo de hombre, te he constituido sentinela para la casa de Israel. Cuando escuches una palabra de mi boca, tú se la comunicarás de mi parte. Si yo pronuncio sentencia de muerte contra un hombre porque es malvado, y tú no la molestas para que se parte del mal camino, el malvado morirá por su culpa, pero yo te pediré a ti cuentas de su vida. En cambio, si tú lo molestas para que deje su mal camino y él no lo deja, morirá por su culpa, pero tú habrás salvado tu vida. Ojalá escuchéis, oh la voz del Señor, no endurezcáis vuestro corazón. Venid, aclamemos al Señor, demos vítores a la roca que nos salva, entremos a su presencia dándole gracias, aclamándolo con cantos. Ojalá escuchéis, oh la voz del Señor, no endurezcáis vuestro corazón. Entrad, postrémonos por tierra, bendiciendo al Señor, Creador nuestro, porque Él es nuestro Dios, y nosotros su pueblo, el rebaño que Él guía. Ojalá escuchéis, oh la voz del Señor, no endurezcáis vuestro corazón. Ojalá escuchéis, oh la voz del Señor, no endurezcáis vuestro corazón. De la carta del apóstol San Pablo a los romanos. Hermanos, no tengan con nadie otra deuda que la del amor mutuo, porque el que ama a su prójimo, ha cumplido ya toda la ley. En efecto, los mandamientos que ordenan, no cometerás adulterio, no robarás, no matarás, no darás falso testimonio, no codiciarás, y todos los otros, se resumen en éste. Amarás a tu prójimo, como a ti mismo. Pues quien ama a su prójimo, no le causa daño a nadie. Así pues, el cumplimiento pleno de la ley, consiste en amar. Evangelio según San Mateo En aquel tiempo, Jesús dijo a sus discípulos, Si tu hermano peca contra ti, ve y repréndele, pero sólo entre tú y él. Si te escucha, habrás ganado a tu hermano. Pero si no te escucha, toma todavía contigo a uno o dos, para que todo asunto quede zanjado por la palabra de dos o tres testigos. Si se rehúsa a escucharlos, dilo a la comunidad. Y si hasta la comunidad se rehúsa a oírte, será para ti como el pagano, o el republicano. Yo os aseguro, lo que ateis en la tierra, así quedará en el cielo. Y lo que desateis en la tierra, así quedará en el cielo. También os digo, si dos de vosotros en la tierra, se ponen de acuerdo para pedir algo, se les concederá por mi Padre Celestial. Porque donde están dos o tres reunidos en mi nombre, ahí me encuentro, en medio.